Como sabemos, hay una crítica fuerte desde ya varios años al recurso de varios gobiernos regionales y del propio gobierno central y en su momento de la propia Municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda Lozio de hacer uso de los organismos internacionales de algunos organismos internacionales como por ejemplo la Organización Internacional de Migraciones, la OIM o la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI o el PNUD o UNOPS, en fin, de las Naciones Unidas para la convocatoria a licitaciones de obras importantes o más o menos importantes e incluso para la ejecución eventualmente de estas obras a este expediente, digamos, se recurrió desde la época de Alberto Fujimori yo recuerdo en esa época se decía que esto era para, digamos, prevenir la corrupción pero también ante la debilidad, digamos, ejecutora del Estado el Estado no tenía capacidad de ejecución en fin, esto ha saltado la luz porque el propio presidente Humana justificó esto hace un par de semanas diciendo pues que el Estado es muy lento en sus procedimientos en sus trámites y por lo tanto se necesita apelar a estos organismos para llevar adelante las obras, solicitarlas y claro, la pregunta es por qué no se hacen las reformas en el Estado para que no se necesite apelar a estas obras Bueno, estamos con José Hernández de Toro que es justamente director de una de estas organizaciones que es la Organización de Estados Iberoamericanos señor Hernández de Toro, ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, usted ha publicado hoy día un artículo en el comercio explicando cuál es la función y en qué medida señala usted esto no estaría, no se acude a estos organismos para evadir o sortear o burlar, digamos, la ley o los controles la Contraloría General de la República, por ejemplo sino porque esto está, digamos, es una posibilidad establecida en la ley de contrataciones Efectivamente Sí, al respecto yo creo que es importante que el debate se base sobre hechos reales y ciertos y no sobre prejuicios, sobre leyendas urbanas podríamos decir que en algunas ocasiones se manejan y que ciertamente no permiten que haya juicios de valor asentados en la realidad y en ese sentido creo que conviene empezar por establecer cuáles son esas medias verdades o falsedades directamente que se establecen Por ejemplo, se dice recurrir a la modalidad de licitar a través de un organismo internacional significa sortear la ley de contrataciones sacarle la vuelta a la ley Falso La ley de contrataciones en su artículo 6 prevé la modalidad de recurrir a un organismo internacional y esa modalidad se regula en los artículos 86 a 89 del reglamento por lo tanto no es una forma de sortear la ley sino una de las modalidades previstas en la ley Se dice también, recurrir a estos organismos es una cosa que solo sucede en el Perú y que, falso también, esto sucede en una decena de países de la región países tan diversos como Argentina, Honduras como Brasil o México en definitiva no es una circunstancia solo del Perú y en el caso concreto de la Organización de Estados Iberoamericanos lo hacemos desde, la OI está presente en el Perú desde hace 36 años apoyando con proyectos de cooperación técnica en el ámbito de educación, de ciencia, de cultura y en el año 2001 el presidente del gobierno de Transición, Valentín Paniagua solicitó a la OI, autorizándolo legalmente mediante decreto supremo que participase también apoyando a las entidades del Estado en la licitación y en la ejecución de obras públicas y aquí hay que explicar también cómo funciona un proceso de inversión pública lógicamente la mayoría de la audiencia no tiene por qué conocer con detalle de todos estos temas de derecho administrativo en cualquier inversión pública hay tres etapas claramente definidas por la ley lo que es la elaboración del expediente técnico lo que es la licitación propiamente, seleccionar quién va a hacerlo lo que es firmar el contrato y ejecutar la obra con el ganador de la licitación la ley establece claramente que las organizaciones internacionales sólo pueden actuar en el segundo de estas etapas es decir, desde convocar una licitación publicando unas bases hasta otorgar la buena pro elaborar el expediente técnico que es definir las características de la empresa que tiene que hacer experiencia, base financiera, etc. definir las características técnicas del bien o del producto que se quiere contratar el valor referencial a través de un estudio de mercado todo eso corresponde a las entidades del Estado que luego pueden optar por recurrir a un organismo internacional o por recurrir por otra vía y una vez que sí recurre a un organismo internacional para lo cual hace falta firmar un convenio que tiene que tener una autorización administrativa, legal y jurídica y tiene que ser firmado, en el caso de un ministerio por el ministro en el caso de un gobierno regional por el consejo regional o por el consejo municipal, en caso de municipalidad cuando se finaliza el proceso y se otorga la buena pro toda la documentación se traslada a la entidad del Estado que es quien firme el contrato y tiene que asegurarse que el postor ganador cumple con el contrato, que no le hagan gato por liebre lo cual si lamentablemente sucediera tiene que... Pero hay casos en los que esta tercera etapa es ejecutada también por un organismo internacional Hasta el año 2010 existía la figura de la administración de recursos por encargo que consistía efectivamente en que era poco menos que le entrego el dinero a un organismo internacional que va a hacer la licitación, va a ejecutar la obra y ya de mano me entrega el producto final A partir de la ley de presupuesto de 2010 hace ya más de 5 años, esta posibilidad desapareció salvo en aquellos casos que, como excepción y de forma taxativa, cada año establezca la propia Ley de Contrataciones del Estado Por lo tanto, también es una falsedad cuando se dice se le ha entregado a la OI, por ejemplo que en los últimos 4 años no ha hecho ningún proceso de administración de recursos se le entregó dinero de tal gobierno regional para que ejecutaran las obras No, no se entrega dinero Lo que hace la OI es realizar un proceso de selección con una serie de normas que tienen que respetar los principios de la ley pero que garantizan más celeridad, más seguridad más rigor en el análisis y una cosa fundamental, más transparencia ¿Y por qué lo de la transparencia? Que es otra de las cosas que se hacen Claro, se dice que podría haber corrupción porque no hay control No puede haber control Si lo hace un organismo internacional hay temas de inmunidades diplomáticas y por lo tanto no puede haber control En estas tres etapas que mencionaba la primera etapa, que la tiene que hacer una entidad del Estado y la última etapa, desde la firma del contrato y la ejecución del mismo que también lo tiene que hacer la entidad del Estado los órganos de control y fiscalización tienen pleno acceso a la información, a la documentación por lo tanto, son tan transparentes como si no interviniera un organismo internacional Y en la etapa de licitación propiamente dicha por iniciativa propia Hablo de la ODI, lógicamente no puedo hablar de otras entidades Pero por iniciativa propia, desde el año 2011 decidimos, en todos los procesos, invitar a la Contraloría Lógicamente la Contraloría tiene una tarea ingente Más de 160.000 procesos de adquisición pública al año para un equipo de 3.000 funcionarios de los que realmente la Contraloría solo tiene control sobre 1.000 Por lo tanto, lógicamente, no van a poder hacer veiduría ni auditar todos los procesos Pero para evitar que pueda pensarse que se hacen los procesos de espaldas a los órganos de control Nosotros invitamos a la Contraloría que esté presente Haciendo la veiduría en el proceso ¿Y ustedes tienen, digamos, mecanismos propios de control? También, lógicamente, tenemos mecanismos de control interno Por ejemplo, tenemos una auditoría anual de las cuentas que este año está haciendo justo en estos momentos, además KPMG, una de las auditoras a nivel internacional más importantes y no la número uno del mundo ¿Pero que también audita las licitaciones que hacen? Audita todas las cuentas de la organización Tenemos, además, mecanismos de control interno cruzados para evitar que pueda haber dificultades y en cualquier caso, existe dentro de la normativa la previsión de que los postores que participen en un proceso puedan apelar y recurrir la decisión que se toma porque puede haber un error, puede haber una equivocación y eso no está... Pueden impugnar Pueden impugnar y esa impugnación se resuelve internamente en la organización en una doble instancia de manera que aseguramos a los postores el máximo control y la máxima eficacia en la gestión de este tipo de impugnaciones Y, a su juicio, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que está fallando o falla en el Estado peruano o en otros estados? En este caso, en el peruano ¿Qué hace que el Gobierno Nacional o los gobiernos regionales acudan a estos organismos? Efectivamente, hay dificultades, carencias que podemos identificar en varios temas Por ejemplo, en la propia normativa que regula un proceso de licitación Por ejemplo, la normativa cuando se hace a través de la vía OCE no requiere carta fianza de seriedad de oferta que nosotros sí requerimos porque elimina aventureros dentro de las licitaciones que muchas veces entorpecen la misma porque impugnan cada paso en la normativa estatal en la figura estatal esas impugnaciones se pueden judicializar y eternizar los procesos Si una licitación finaliza sin ningún postor que cumpla los requisitos nosotros vamos a un proceso derivado que asegura, al informarle de las deficiencias que ha tenido el expediente que éstas puedan ser subsanadas mientras que por la vía OCE tiene que recurrirse a declarar desierto volver a foja cero En definitiva, hay una serie de cambios en la normativa pero no es un cambio simplemente de norma ¿O sea que eso se podría arreglar en la ley de contrataciones? Definitivamente, definitivamente se podría arreglar También es importante, sin duda la capacitación de los funcionarios con la descentralización hay muchos procesos en manos de funcionarios públicos que no tienen la formación suficiente no han tenido la experiencia en la trayectoria y eso, por ejemplo es una preocupación de la OI una previsión de la ley de los servicios que recibe la OI que íntegramente se invierten en los proyectos de cooperación que realizamos en el Perú hay siempre un 5% que se invierte en información de los funcionarios de las entidades con las que trabajamos ¿Por qué? Porque el objetivo de la cooperación tiene que ser reforzar las instituciones reforzar las políticas públicas y la cooperación da igual que sea ayudar al Ministerio de Educación en mejorar la calidad educativa o ayudar a las instituciones públicas en hacer licitaciones más eficaces y transparentes no puede perpetuar las carencias de las entidades tiene que ayudarles a que se vayan empoderando y en un momento dado más pronto que tarde no sea necesaria este tipo de cooperación puede haber otras pero no esta Ahora, yo he escuchado mucho usted está hablando de los funcionarios que quizás la causa principal junto con el tema este de las impugnaciones es el temor de los funcionarios a tomar decisiones por la Contraloría es decir la Contraloría tiene unos auditores que no necesariamente conocen bien los proyectos la lógica económica y técnica de los proyectos y entonces hacen observaciones irracionales por decirlo así y eventualmente con consecuencias penales para los funcionarios entonces los funcionarios no toman decisiones y entonces no Es verdad que hay un sistema que puede resultar a veces un poco kafkiano en la medida en que por un lado los criterios que se establecen los parámetros para realizar las autorías pueden no estar suficientemente claros y eso igual que hablamos de algunos ejemplos seguro que se pueden definir mejor esos parámetros para identificar qué es lo relevante y qué es lo irrelevante pero luego es necesario por ejemplo en conversación con algún agente de cooperación internacional señalaba lo imprescindible que resultaría en el Perú la creación de un cuerpo de funcionarios del tipo de lo que en algún otro lugar se llama abogados del Estado es decir juristas de primer nivel seleccionados en procesos de concurso público que aseguren a los funcionarios públicos que aquellos documentos que firman resultan absolutamente impecables desde el punto de vista legal porque sin ese tipo de seguridad protección legal exactamente sin ese tipo de protección legal muchos funcionarios como bien señala tienen temor de firmar Hay que reformar también un poco la contraloría las normas de control mejorar el nivel de los auditores Lo que no cabe duda es que reformar procesos que son complejos como estos no se hacen solo por un cambio en el peruano en una norma sino que requieren un tiempo y desde luego lo que desde organizaciones como la OI pretendemos es apoyar ese proceso haciendo unas selecciones por encargo absolutamente rigurosas y eficientes y absolutamente transparentes y apoyar a la administración pública en mejorar todo este universo de elementos que esperemos que más pronto de la tarde permitan una mayor eficiencia y control Bien o sea que hay que reformar la ley de contrataciones la ley de control la contraloría en fin para que eventualmente en algún momento no sea necesario recurrir a estos organismos internacionales que mientras tanto pues que sigan adelante Bien señor Hernández de Toro muchísimas gracias gracias a usted